Si te broncerás en mi sol, y se cruces a las nombres de mi tabla Y es que no puedo mentir, no, no, no Habrá tu perdón, que estás en mi interior En mi locura, en mi luti, en mi cordura, en mi creación Sigo buscando una canción, que me conté a mis historias marcas Y apareces a quien te ama, entre mil amas del perdón Y me convienes, un guardián de tu mirada Si buscamos una canción, que me conté a mis historias marcas Que no parezca nada, no Y me enamoro de tus ojos, de tu risa, de tu voz Y pensar que no es todo, no sirvió nada 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 Gracias.